Este año, al igual que el año pasado, tuvimos una gran concurrencia de gente. La verdad que el programa funcionó bien el año pasado y este año se continuó y con un éxito grandísimo porque superó la capacidad de postulantes, digamos. Hoy en día tenemos unos 45 personas que están terminando ya el curso de electricidad domiciliario básico que el año que viene van a poder continuar con el mismo programa para hacer lo que sería la matrícula que es dictado por el ARCEP. Y bueno, ha sido muy concurrente de gente y ha sido una buena oportunidad para gente que ya está trabajando en este proyecto, digamos. O sea que los asistentes de alguna manera están poniendo en práctica lo que se va aprendiendo. Exactamente, sí, sí, ya están trabajando. Hay muy muchas personas que ya están trabajando en el campo, digamos, del rubro porque esto, digamos, es un oficio muy noble y con muy poca inversión de herramientas la cual les da posibilidades a algunos que ya están trabajando de tener un ingreso extra y otros que, bueno, no tienen trabajo poder continuar haciendo trabajos para poder subsistir, digamos, la vida del día a día. Los asistentes en su mayoría jóvenes, adultos, ¿con qué perfil? Tenemos una, digamos, variedad. Hay gente jóvenes, hay gente mayor, en eso no... Y tenemos incluso mujeres también que se han inscripto. Ya tenemos algo de siete mujeres en el curso, en las diferentes comisiones. Esto se dividió por comisión. Ha habido la gran cantidad de gente que vino. Profe, más allá de los aspectos formales, ¿qué significa para usted poder participar en una propuesta de estas características, donde la gente que no tenía trabajo ahora lo tiene, donde se capacitan, donde por allí el horizonte personal y profesional se va ampliando? Básicamente es una gratificación muy grande. Yo veo gente del año pasado, me cruzo por ahí en los lugares donde habitualmente compramos material, los electricistas, porque yo hace ya varios años que estoy trabajando en esto, me dedico a esto. Y es muy gratificante encontrarlos ahí, digamos, y charlar técnicamente. O sea, es muy bueno.